Tú me has amado siempre, tú te entregaste a mí Tú me llevaste a un mundo en el que pude ser feliz Te necesito baby, te necesito hoy Y voy tan rápido hacia ti, que no sé quién soy Y no dejo de pensar en acariciar tu cuerpo En el que me pierdo baby, como en un gran sueño al despertar Yo te quiero para mí No hay nadie como tú, junto a ti Yo me hago fuerte, tú mi norte y mi sur Mi rayo y luz, hoy y siempre Si mi universo eres tú Todo lo eres mi vida, todo lo eres tu sueño, todo lo eres Eso siempre está en cualquier rincón de mi corazón Es que en cada segundo que me das de tu amor Siento una lluvia de estrellas en mi corazón No temo a nada baby, porque tú estás aquí Tú cuidas de todos mis sueños, cuidas de mí Y no dejo de pensar en acariciar tu cuerpo En el que me pierdo baby, como en un gran sueño al despertar Yo te quiero para mí, como en un gran sueño al despertar Todo lo eres tú, todo lo eres tu sueño Todo lo eres tu sueño, todo lo eres tu sueño Y nadie más Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú No hay como tú Y no hay nadie como tú Y por eso estás En cada rincón En mi corazón